¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues nos encontramos ahora en lo que es la Feria del Libro, La Paz 2022. Y les comentamos que estamos en el stand del Cenapi. Tenemos la grata visita de Flor Isabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Agradecerte por estar en el stand de Propiedad Intelectual. Pues feliz de poder visitar el stand, sobre todo porque es importante que como artistas, tanto en música y como en los libros, en nuestras obras, pues podamos registrarlas y pues de esa manera la propiedad intelectual pues sea valorada, respetada y que la ley nos favorezca a todos, ¿no? Es por eso que yo también quiero aprovechar a todas las personas que nos están viendo a través de sus redes que se den una vuelta aquí en el stand. Además que está muy interesante, hay actividades con los niños, además hay souvenirs, hay premios. Está realmente muy linda la feria y qué mejor que visitar el stand de Cenapi. Querida Flor Isabel, tenemos también. Usted es compositora, charanguista, autora de libros. Muchas felicidades. Y le parece que mostremos los libros que está registrado en Cenapi. Claro que sí. Son justamente dos obras que he registrado en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Estamos viendo el Tratado Práctico Boliviano del Charango. Es un libro que consta de más de 250 páginas. Es prácticamente la obra de mi vida. Que te enseña el charango de 0 a 100. Y tenemos también el libro Volando con el Charango, que es un libro infantil para el charango. Que es bilingüe. Esto ha sido auspiciado gracias al apoyo del gobierno de Corea del Sur. Y próximamente esperamos tener novedades respecto al libro. Se viene una segunda edición. ¿Dónde podemos encontrar los libros de Flor Isabel? Pues pueden pasarse a la Feria del Libro. Visitar también el stand del Ministerio de Culturas, donde vamos a estar dando talleres de charango. Entonces, ya saben, los niños, no es necesario que traigan su charango. Aquí se les va a proporcionar los charangos. Vamos a estar el viernes, sábado y domingo. El viernes creo que es 5, sábado 6 y domingo 7. Además que el lunes vamos a estar presentando la segunda edición del libro Volando con el Charango, gracias al apoyo del Ministerio de Culturas, que se ha hecho la traducción al Quechua y a la Aymara. Y esto lo convierte en el primer libro multilingüe del charango. Excelente, querida Flor Isabel. Y tenemos composiciones, también hacemos música, ¿verdad? ¿Te parece que finalicemos la entrevista al son y al ritmo del charango? Claro que sí. ¿Y por qué no interpretar una canción que obviamente está registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Cenapi? ¡Suscríbete al canal! No se olviden visitar el stand.